Buenos días jóvenes, vamos a continuar con el segundo módulo del curso de Mecánica de Fluidos 1, donde estamos discutiendo sobre las propiedades de los fluidos. La siguiente propiedad que vamos a estudiar es la viscosidad, la cual el libro de Sengel define como resistencia a la fluidez, y aquí observamos en esta figura dos casos, un ave expuesto al aire, y supone que el flujo del aire ejerce una fuerza de arrastre sobre el ave, que comparada con la fuerza de arrastre que ejerce el agua sobre el pez, podemos imaginar quién tiene un camino o tiene un efecto más complicado, suponiendo que ambos fluidos se mueven a la misma velocidad. En la mayoría de los fluidos, y los fluidos que se ajustan a esta definición, que se indica en esta ecuación, donde el esfuerzo cortante es proporcional a la derivada de una deformación, o la razón de deformación con respecto al tiempo, se les denomina fluido newtoniano. Entonces este beta al que se refiere en esta ecuación está asociado con lo que se muestra en esta figura. Más adelante, ya por el módulo quinto, vamos a definir para un caso multidimensional la razón de deformación por esfuerzo cortante. Así que veamos cómo podemos asociar esa deformación con las velocidades que observa el fluido. Así que primero vamos a utilizar esta definición y después vamos a utilizar o a extender el concepto de viscosidad a la transferencia de cantidad de movimiento. Así que vamos a suponer que tenemos un elemento de fluido. Acá vamos a definir una distancia de y. Como se observa en esta figura, todas las líneas o las flechas que representan vectores de velocidad son paralelas a las x en cada uno de estos puntos. Debemos satisfacer la condición de no deslizamiento. Acá esta superficie está en reposo mientras esta otra superficie se mueve a una velocidad v. y vamos a suponer que el elemento que estamos seleccionando está dentro de esta región. Así que acá este es nuestro elemento de y. A la componente de la velocidad en la dirección x la vamos a denominar u. Así que u representa la componente en la dirección x del vector velocidad. Y todas las, en todos los puntos en la sección transversal de la región entre las placas solo tienen componentes x, así que vamos a definir acá una u1 y acá vamos a definir una u2. Esto es en un tiempo T0, un tiempo T0 más de T. Esta era la posición original. Y en comparación con la posición original a este punto, vamos a llamar este punto A y este punto B, ¿qué tanto se va a ver desplazado el punto A? El punto A se va a ver desplazado una distancia u por dt. U1, mejor dicho, se refiere a 1. Y qué tanto se va a ver desplazado en esta dirección es el punto B. El desplazamiento del punto B, que es esta distancia, es u2 por dt. De tal manera que este diferencial o este desplazamiento con respecto al punto original que va a implicar una deformación, lo podemos determinar o definir como delta x. Y si delta x es igual a u2 menos u1, multiplicado por dt. Es la diferencia entre el desplazamiento de este punto del elemento de fluidos y este otro punto del elemento de fluidos que depende de las componentes de velocidad. La tangente del ángulo beta es igual a delta x entre delta y para el ángulo mostrado. De tal manera que esto va a ser igual a u2 menos u1 por dt dividido entre la distancia en y que hemos definido como dy. Así que, bajo la suposición de ángulo pequeño, podemos suponer que la tangente de beta es aproximadamente igual a beta. Así que, lo siguiente que debemos hacer es poder expresar u2 en función de u1. Y si expandimos en serie de Taylor, más una serie de términos hasta el infinito. La distancia del talle que hemos definido es una distancia infinitesimalmente pequeña, por lo tanto, este número es pequeño. Y de aquí en adelante, todos los del talle van a estar elevados al cubo de la cuarta, etcétera, etcétera. Así que, la convención es despreciar los términos de orden mayor a 1. Así que, de esa manera, podemos expresar u2 en función de u1. Y si a u1 simplemente le llamamos u, obtendríamos que la tangente de beta es igual a u más de u de y por delta y menos u, todo esto por dt, dividido entre delta y. Acá esto se cancela, esto se cancela, y obtendríamos... y la tangente de beta es igual a d u de y por dt, y esto es aproximadamente igual a d beta, bajo la suposición de ángulo pequeño. Así que, si lo que queremos es d beta de t, concluimos que... es d u de y. Así que d u de y, en este caso, representa la variación de la velocidad en la dirección y, y está asociada con la razón de deformación por el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante es proporcional a la derivada de la velocidad con respecto a y. Esto es lo que hemos demostrado, así que esto es una proporcionalidad. Para que sea igual debemos agregar esta propiedad y esa propiedad es la viscosidad. Así que, por ejemplo, vamos a suponer que estos dos, tanto el ave como el pez, están en reposo con respecto a la corriente de aire. Y el aire, decíamos que... Estas dos eran iguales. De tal manera que las derivadas de la velocidad con respecto a y, para ambos casos, tanto para el ave como para el pez, pueden ser similares. Ahora, ¿cuál observa una mayor resistencia a su movimiento? Tendríamos que decir que el que está expuesto al agua. Ahora, si ambos... Si la derivada de la velocidad con respecto a y, para ambos casos, es la misma, o son similares, ¿qué puede hacer entonces que en un fluido se observe mayor resistencia que en otro? Así que el esfuerzo no solo depende de la razón de deformación, depende de la viscosidad del fluido. Así que debemos esperar que la viscosidad del agua líquida sea mayor que la viscosidad del aire. De tal manera que, para un fluido newtoniano, el esfuerzo cortante es igual al producto de la viscosidad por d u de y, en este caso. Si quisiéramos convertir esto a fuerza, tendríamos que multiplicarlo por un área. La viscosidad definida con la letra newtonio, los libros de texto le llaman viscosidad dinámica y tiene unidades de Pascal segundo. Decíamos que para convertir esto en fuerza tenemos que multiplicarlo por un área. Así que, por ejemplo, si queremos mover esta placa a velocidad constante, el fluido va a ejercer oposición a ese movimiento. Por lo tanto, para vencer esa fuerza y poder mover esa placa a velocidad constante, debemos aplicar una fuerza externa. ¿Y a qué debe ser igual esa fuerza externa que debemos aplicar? Debe ser igual a la fuerza viscosa que ejerce el fluido sobre la placa o que usara la placa para intentar detener el movimiento de esa placa. Y esta es la interpretación en función de esfuerzos que le podemos dar en la viscosidad. La otra interpretación que me gusta utilizar y suelo ser gráfico en las clases presenciales es con respecto a la cantidad de movimiento. Vamos a suponer que esto representa una lámina de fluido. Y esta otra representa otra lámina de fluido. En sus cursos de dinámica deben haber cubierto el tema de cantidad de movimiento. Y usaban aquellos ejemplos del juego de billar. Y algo que era importante para que pudiera haber cantidad de transferencia de cantidad de movimiento era que la velocidad relativa entre los dos objetos involucrados fuera diferente de cero. Por ejemplo, si había una esfera moviéndose en esta dirección con una velocidad V y acá otra esfera que se mueve exactamente con la misma velocidad. Esta nunca va a alcanzar a esta y no va a haber transferencia de cantidad de movimiento. Ahora supongamos que acá tenemos estas dos láminas moviéndose cada una a una velocidad. Si V2 es igual a V1, ninguna lámina le puede transferir cantidad de movimiento a la otra. Ahora, si estas dos velocidades son iguales, o son diferentes, perdón, una lámina es capaz de arrastrar a la otra lámina. Entonces, para que haya la posibilidad de que una lámina de fluido le transfiera cantidad de movimiento a la otra lámina de fluido, tiene que haber una diferencia entre esas dos velocidades. Es decir, tiene que haber un diferencial de velocidad. En qué dirección van a transferir la cantidad de movimiento una lámina a otra, esa cantidad de movimiento es en la dirección X. Y en qué dirección ocurre el diferencial de velocidad en la dirección Y. Así que, de U de Y lo podemos asociar con la posibilidad de transferir cantidad de movimiento en la dirección X, producido por un diferencial de velocidad en la dirección Y. Ahora, podemos tener muchos fluidos que observan la misma diferencia de velocidades. Que permite que una lámina transfiera mucho o poco cantidad de movimiento depende de la viscosidad. Así que, podemos interpretar la viscosidad también como una propiedad que está relacionada con el transporte de cantidad de movimiento por efectos moleculares. En un fluido donde la viscosidad es alta, la capacidad de que una lámina transfiera cantidad de movimiento a la otra lámina de fluido va a ser alta. En el caso de que la viscosidad sea baja, la transferencia de cantidad de movimiento sería pequeña. Así que, esa es otra interpretación que podemos darle a la viscosidad. Para el caso mostrado en esta figura, donde el perfil de velocidad es lineal, o varía linealmente en la dirección Y. De U de Y. Es simplemente igual a la velocidad delta V entre delta Y. Tiene que ser constante para un perfil lineal. Así que, delta V es igual a V menos cero, dividido entre L menos cero. Así que, de U de Y, en ese caso, se reduce a V entre L. Así que, la fuerza que debemos aplicar para que esto se mueva a velocidad constante, tiene que ser igual a la fuerza de oposición que va a ejercer el fluido sobre la placa, que está relacionada con la viscosidad. La razón de la viscosidad y la densidad define otra propiedad que el libro de Sengel define como viscosidad cinemática. Y lo define con la letra griega nu. Así que nu es igual a miu entre ro. Y yo suelo llamar a esa nueva propiedad también como difusividad de cantidad de movimiento, difusividad de momento. Y la palabra difusividad tiene que ver con propagación. Y en su curso de transferencia de calor, verán una propiedad análoga que se denomina difusividad térmica. Y curiosamente, encontraremos que la difusividad térmica, que tiene que ver con una propagación de condición de energía, tiene las mismas unidades que la difusividad de cantidad de movimiento, que tiene que ver con la propagación de cantidad de movimiento. En estas gráficas de esfuerzo cortante versus razón de deformación, la pendiente está dada por la viscosidad. Así que no es de sorprender que la pendiente más pequeña sea la que involucra el aire. Vamos a ver acá lo que nos dice el recuadro. La viscosidad de líquidos y gases a bajas presiones es función fuerte de la temperatura. Y vamos a separar bien la viscosidad de los líquidos. Esto es uno solo y gases a baja presión es otra cosa. Esto de gases a baja presión se refiere a gases ideales. Que significa que la viscosidad de los líquidos es función de la temperatura. Y la viscosidad de un gas ideal también es función de la temperatura. De la misma manera en que se indicó para el caso de la energía interna específica. Al incrementar la temperatura se reduce la viscosidad de los líquidos y el efecto opuesto se observa en los gases. Los fluidos que no se comportan de la manera descrita se conocen como fluidos no newtonianos. Y el esfuerzo cortante es proporcional a la razón de deformación pero elevado a una potencia n. Donde si n es igual a 1 regresaríamos al caso de los fluidos newtonianos y diríamos que k es igual a la viscosidad. Lo que se hace a continuación es separar de u de y a la n en dos términos. El producto de esos dos términos conduce a esto que está acá. Así que podemos expresar que pero en forma general tau es igual a k por d u de y a la n menos 1 por d u de y. Sin embargo habíamos dicho que para un fluido newtoniano tau es igual a mu por d u de y. Por lo tanto si aislamos este término y lo asociamos con esta razón de deformación. El término que está definido en rojo que depende de k y de la razón de deformación elevada a la n menos 1. Representa algo que vamos a denominar como la viscosidad aparente. En ese caso la viscosidad aparente es función de la razón de deformación. Y decíamos que cuando n es igual a 1 el fluido es newtoniano. Cuando n es menor a 1 hablamos de pseudoplásticos. Se denominan pseudoplásticos. Y cuando n es mayor a 1 se les denomina fluidos dilatantes. Acá no está hecha la aclaración pero por efectos de este curso todos los fluidos con los que vamos a trabajar entran en la categoría de fluidos newtonianos. Una de las últimas propiedades que vamos a estudiar en este módulo es la tensión superficial. Y de acuerdo al primer recuadro la tensión superficial la definimos como sigma s y tiene unidades de fuerza por unidad de longitud. Esta es una interpretación. Si multiplicáramos y dividiéramos esto por una longitud característica fuerza por longitud ahora tiene unidades de energía y longitud al cuadrado representar. Así que también podemos interpretar las unidades de tensión superficial como energía por unidad de área. Como nos indica este recuadro el efecto de la tensión superficial ocurre en la interfase entre dos fluidos. Es decir para que haya efectos de tensión superficial tenemos que tener una interfase entre dos fluidos. Y debemos conocer cuáles son esos fluidos. Puede ser por ejemplo la interfase agua-aire en un vaso de agua. Puede ser la interfase agua-vapor de agua en un fenómeno en el que el agua está variando, cambiando de líquido a vapor. ¿Y qué genera ese efecto de tensión superficial? Veamos qué ocurre cerca de la interfase. Acá tenemos una molécula de líquido ubicada lejos de la interfase. Esa molécula de líquido va a estar rodeada de otras moléculas de líquido. Y la interacción molecular entre ellas, entre las moléculas adyacentes, va a incluir fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión. Que para el caso de la molécula que está lejos de la interfase, podemos suponer que están balanceadas alrededor de esa molécula. Hay otras moléculas similares y van a ver un conjunto de fuerzas de atracción o repulsión. Que equilibran unas con otras. Sin embargo, en la interfase de este lado, esta molécula va a observar moléculas de líquido. Pero de este otro lado, lo que va a tener alrededor son moléculas de otro fluido o del mismo fluido en otra fase. Eso que significa que las interacciones entre moléculas de este fluido van a resultar en un conjunto de fuerzas de atracción o de repulsión que pueden ser diferentes a las que se observan del otro lado de la interfase. Y ese desequilibrio que se puede generar es el que genera el efecto de tensión superficial y aquellos meniscos que debíamos considerar en los experimentos de laboratorio de química. Y con respecto al menisco o al efecto de capilaridad, que tanto se va a desplazar esta columna dependerá de la fuerza de tensión superficial. Y quienes se tienen que equilibrar, se tienen que equilibrar el peso de la columna de fluido con la fuerza de tensión superficial que actúa sobre o que actúa en la interfase de los dos fluidos. Así que este peso de esta región tiene que ser equilibrado por la fuerza de tensión superficial. Acá esto representa la H es la elevación de la columna por F para balancear a la fuerza de tensión superficial. Y de acá podemos despejar H como dos veces la tensión superficial por el coseno del ángulo que forma el menisco entre Rho por G por R. Donde R es el radio del tubo. Y qué importancia teníamos que darle al menisco en los laboratorios de química. Entre más delgado fuera el tubo, más cuidado debíamos tener con el menisco. Si el ducto es, si R es grande, la H del menisco se va a hacer más pequeña. Acá tenemos R en el denominador. Entre más pequeño se haga R, más importante, más grande va a ser el valor de H. Si repito, el efecto de tensión superficial debe ser considerado en la interfase entre dos fluidos o entre el mismo fluido en diferentes fases. Este es el primer ejemplo del segundo módulo. Y es un problema que requiere del uso de la viscosidad, que es una propiedad que estudiamos en la clase de hoy. Hay un video que es exclusivo de la solución de este ejemplo, por lo que vamos a concluir en este punto de esta grabación o esta clase. Y continuaremos en una siguiente clase con otro ejemplo que involucra el uso de otra propiedad. Así que hasta la próxima, jóvenes.